No veo el fenilacético. Aquí mismo lo desarrollamos nosotros. Tenemos todos los ingredientes para poderlo hacer. Gustavo, yo no tengo ni idea de trabajar así. Necesito otra de las cosas como en Colombia. A ver, señores, ¿qué pasó? El señor Rosas pensó que el ácido fenilacético ya estaba sintetizado a su llegada. Eso hasta un niño de segundo año de química puede hacerlo. Yo no voy a permitir que estos novatos vengan a decirme cómo hacer las cosas, menos un escuincle nalgas que ni siquiera sabe mezclar el ácido. A ver, ya, la cosa es muy simple. Si usted quiere aprender a hacer mi producto, lo va a tener que hacer a mi manera porque es la manera correcta, ¿listo? Te estás pasando. Me estás faltando al respeto. O me consiguen lo que necesito o aquí nadie cocinó. ¿Cuánto nos demoramos en conseguir lo que él necesita? No sé, una, varias horas. No tengo idea. No sé, ¿cómo que no sé? Bueno, pues como puede, nosotros no vamos para ningún lado. Así que tenemos todo el tiempo del mundo. Podemos esperar. Es más, podemos aprovechar ese tiempo para hablar de este laboratorio, ¿no? A lo bien, ya ves que esto es una porquería. ¿Es que ustedes no manejan acá estándares de higiene o qué? Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es limpiar todas las superficies, vamos a limpiar todos los instrumentos de trabajo de esta porquería. Le pediría que tenemos que aislar todos los agentes de contaminación, como moscas y eso, pero estando al aire libre es como difícil, ¿cierto? Entonces, hasta que todo no esté impecable, aquí no podemos cocinar. A ver, cuincle, ¿quién te crees que eres? Ay, cuincle, ¿quién te... Ya, ya, empecemos que yo no tengo ni... que ni es cuincle, ni... Entonces, no sé qué está diciendo. Pero, ¿sabe quién soy? Soy la persona que su jefe mandó a traer de Colombia y enseñarle cómo se hacen las cosas bien. Es que a lo viernes, y por ver cómo usted trabaja, me extraña que no esté cocinando. Pero tacos en Tijuana o alguna vuelta así, fresco que todavía hay tiempo. Usted, si quiere aprender a hacer las cosas bien, bájese de ese showcito de diva telenovela que tiene montado y póngase a trabajar, ¿listo?